Muchas veces me subo a este marón Y aunque sea caso, caso I look pretty and cool Son la gente Lambo, Lambo No hay manera de que yo caiga No hay manera de que me detenga Yo soy mi propia competencia Y si no le gusta Es mejor que se muevan Muevan Intenten provocarme Vieron que lo logren Y ahora solo quieren volver a perjudicarme Es mejor que se muevan No quieren provocarme Vieron que lo logren Y ahora solo pueden desde abajo mirarme Me subestimaron pero ahora viste Mi confianza baby nunca la rompiste Soy dueña de todo lo mío Y pa' todos mis haters no te abrazo mío Estoy viajando pa' acá, estoy viajando pa' allá Primera clase pa' Argentina y luego Paraguay Se está lleno de odio y se tienen que exterminar Basta de criticar y empieza a generar I'm sorry for you Listen to me Escúchame, escúchame, vio bien sin ti Game over for you The winner is me Y si no lo entienden lo pongo en repeat I'm sorry for you Listen to me Escúchame, escúchame, vio bien sin ti Game over for you The winner is me Y si no lo entienden les digo Es mejor que se muevan Muevan No quieren provocarme Vieron que lo logren Y ahora solo quieren volver a perjudicarme Es mejor que se muevan No quieren provocarme Vieron que lo logren Y ahora solo pueden desde abajo mirarme I'm sorry for you Listen to me Escúchame, escúchame, vio bien sin ti Game over for you The winner is me Y si no lo entienden lo pongo en repeat I'm sorry for you Listen to me Escúchame, escúchame, vio bien sin ti Game over for you The winner is me Y si no lo entienden les digo Yeah, yeah, yeah Katie and Joe Game over for you Game over for you The winner is me The winner is me